NACOM, que es el órgano del Estado que promueve la conectividad, desde 2020 inauguró nuevas líneas de programas de financiamiento para extender la infraestructura de conectividad. Hay dos programas muy importantes, uno en barrios populares de todo el país y otro para zonas rurales de baja densidad poblacional, que es el programa Roberto Arias. Los dos programas están abiertos, no tienen fecha de vencimiento, tienen financiamiento disponible y en estos programas se puede presentar cualquier asociación civil, cualquier cooperativa, entes públicos que quieran desarrollar proyectos de conectividad en donde quizá o muy probablemente las empresas comerciales tradicionales del mercado no se interesen en desplegar infraestructura o presten un servicio deficitario o demasiado caro y haya que buscar una solución alternativa. En el marco de estos programas lo que hacen NACOM es financiar el 100% de las obras, o sea, los particulares o las organizaciones presentan un proyecto y la totalidad del costo del programa es sostenida por el NACOM para resolver el servicio en cada población determinada. Mariano, ¿cómo pueden acceder las organizaciones que estén interesadas en este tipo de servicio? El trámite se hace a distancia, digamos, en el sitio web del NACOM, NACOM.gov.ar, hay una solapa que se llama proyectos especiales, porque esto es organizado por la subdirección de proyectos especiales del organismo y ahí está toda la documentación necesaria para participar del programa. En este momento aquí en la Universidad de Río Cuarto, ¿cuáles son las posibilidades, cuáles son las perspectivas, cuáles son los ejes que vienen a trabajar? Bueno, venimos un poco a contar la existencia de estos programas, porque la difusión es indispensable para que haya una alta participación de la ciudadanía. También acompañar en una tarea de formación, porque como estos programas son abiertos, se incorporan muchos nuevos prestadores de servicios que quizás no tengan experiencia en telecomunicaciones, y bueno, hay una tarea de acompañamiento en la formación. Y bueno, además también estamos presentando un libro que se llama Los Desconectados, que releva un poco las políticas públicas en materia de conectividad de los últimos cuatro años. Los Desconectados